Sí, hoy hace un mes ya que de la partida de Lua, no, de parte del sanatorio no tuvimos respuesta de nada, ninguno de los doctores que la atendieron, no, nada, nada, totalmente mudos de parte de ellos, ya está todo encaminado, ya está todo en manos de la justicia, yo ya me presenté a declarar, presentamos las pruebas, todo lo que se requiere, y bueno, a esperar el tiempo que necesite la justicia para resolver este tema, siendo que no hay mucho que investigar ni que hablar, porque está todo muy claro, yo las pruebas que las tengo las presenté, se sabe lo que pasó, se sabe la negligencia que hubo de parte de los médicos y del sanatorio, yo con mi hija estuve yendo y viniendo desde el día martes hasta el viernes, solamente la estabilizaban, me mandaban a mi casa sin indicación médica, sin ningún antibiótico, nada que seguir, y acá era algo muy básico, era darle un antibiótico a tiempo y chau, esto no pasaba, ella ni estando en terapia intensiva recibió antibióticos, porque bueno, tenemos fichas de la clínica, todo donde dice que ella lo que estaba recibiendo era un tratamiento antiviral, no antibióticos, y es como, no puede ser, yo pasé muchas veces por guardias con mis hijos y siempre que hay una garganta roja, una fiebre antibiótico, lo primero, primera vez que ocupo el sanatorio, más que en un caso así, y me la devuelven a mi hija tapada, es una cosa muy fea lo que pasó, lo que hicieron, la no atención, porque Luana cuando estuve internada el viernes, ningún médico pasó a verla por la habitación, y claro, uno que no sabe del tema, que nunca pasó por esto, yo confié en ellos, fueron tres pediatras que la vieron y tenía la tranquilidad, porque dicen que no hay que quedarse con una sola opinión, fueron tres, y nada, de los tres no hicimos uno. ¿Sabés si el sanatorio tomó alguna medida con estos pediatras? No tengo idea, yo sé que la doctora Nardes, que es la que más tuvo posibilidad de sacar la Luana de ese cuadro, la que no lo hizo, sé que ella no hace más guardias acá, estuvo haciendo en el sanatorio Posadas, y de los otros médicos nada. ¿Y ahora con respecto a esta movilización, se acercó alguien del sanatorio a hablar con ustedes o decirles algo? No, nada, solamente el de seguridad que salió para pedir que no peguemos carteles afuera, pero nada, no, el sanatorio nada. ¿Qué esperan ustedes de la justicia con respecto a lo que es el caso de Luana? Y esperemos, yo espero que se apliquen las sanciones, condena, no sé cómo se evalúa algo así, lo que sea correcto, si alguien tiene que perder su matrícula, que la pierda, porque estamos hablando de la salud de las criaturas, de los tres médicos que le atendieron, ninguno son especialistas en pediatría, son médicos no más, pero sin especialidad en pediatría, eso me enteré después. Y sí, ¿no? Aparte, quiero hablar del tema que pasó con los médicos en el hospital, que hicieron una movilización, un abrazo solidario, algo así. ¿Por qué sentirse atacado si hacéis bien tu trabajo? Digo yo, acá no estamos atacando a todo el cuerpo médico de la provincia, se sienten agraviados por los padres cuando van a exigir cosas, pero si uno no exige pasa esto, yo confiando en los tres médicos no exigí nada, los diagnósticos que me daban, que era gripe, pavadas, diciendo que no era, claro, yo ignoraba todo esto, no ataqué a nadie, exigí solamente un estudio de sangre el día jueves, porque le hacían radiografía, ecografía, estaba todo bien, pero para mí había algo más, había algo raro, porque una gripe no tenía. El estudio de la influencia le dio negativo, y bueno, fue con ese estudio cuando salta el valor elevado del CPK, que ni así la medicó. Yo pensé que, claro, estando con suero, recibía medicación, nada, nada. El suero con dipirona, analgésico y reliberán para los vómitos. Pero no, muy mal actuaron, muy mal. Imagínate que se murió. Ella no llegó con todos los síntomas, ella llegó con los síntomas leves. Ni así la medicó, nada. Y bueno, uno confiando en el médico, no se puede confiar. Claro, los padres están alarmados, vos te vas al médico, te dicen algo, no, pará, hacemos un estudio, dame un antibiótico. Sé por casos que ocurrieron después de Luana, porque la gente me llama y me cuenta. A mí me pasó con mi hijo más chiquito, la semana que murió Luana, le llevo al hospital directamente porque amaneció con fiebre, me medicaron con penicilina, pero me negaron el estudio al hisopado. Tres veces le pedí al doctor que le atendió, por favor, él es el hermanito de Luana, le decía. No me quisieron hacer, así que tuve que agarrar, irme al sanatorio Borati, pagué y ahí me hicieron el estudio. O sea, pasaron las cosas y siguen actuando mal. No sé de qué se sienten agraviados, porque, claro, los padres están asustados con todo esto. Estamos hablando de la salud de los niños. De los niños, de los grandes, cualquiera. Con respecto a lo que es la marcha, ¿van a movilizarse hasta lo que es la catedral? Sí, sí, vamos a salir de acá del sanatorio en un rato y nos vamos a ir hasta la catedral. Allá va a haber una misa a las 20 horas. Y sí, en memoria a Luba, recordando su mes de fallecimiento. Y bueno, acompañados de la gente que nos quiere, la gente que sintió esto. Por más que no nos conozcan, hay mucha gente que viene a acompañar y a estar padres y no padres, porque es algo muy feo lo que pasó. Muy feo. Estamos a un mes de la muerte de Luba y, bueno, como ustedes pueden ver, acá no hay nadie de camionero, no hay nadie que pueda representarnos, ¿cierto?, a la gente de camionero, ni del sanatorio. Nosotros venimos en una marcha de silencio por Luba. Luba, en memoria a Luba, estamos reclamando justicia y en memoria a Luba para que esto no vuelva a ocurrir. A Luba no se le atendió como se le tenía que haber atendido. Esto se podía haber solucionado, por decirlo así. Nosotros a Luana la trajimos martes, miércoles, jueves, viernes inclusive. Y bueno, sábado falleció. El día lunes vinimos a buscar una solución en la cual nos dicen de que a Luana le agarró una bacteria en la cual con penicilina se la podía haber salvado. Son muchos los casos que mucha gente muere de esto, pero no sale a la luz. Este año fueron 10 los casos, pero se sabe que mucha gente muere de esto. El tema es que, bueno, obviamente que no se dan las estadísticas que se tienen que dar porque obviamente que al Estado no le conviene. Yo quisiera saber dónde está la gente de camionero en este momento. ¿Dónde están los representantes de camionero? Si ustedes ven en el cartel y si pueden filmar, no hay una guardia pediatra hoy. Y muy bien que nos descuentan, ¿no es cierto? ¿Dónde está Velázquez? Porque muy bien que para descontarnos y para cobrarnos la obra social todos los meses ellos están presentes. Para cobrarnos la cuota ellos están. Están para ir y reclamar, ellos están. Para hacer corte de ruta y demás, bien. Yo no digo que no esté mal y que reclamen por un sueldo y demás, ¿no es cierto? Y yo los felicito. Pero también tendrían que estar acá hoy apoyándonos, porque esto es para nosotros. Es para la gente. A partir de la muerte de Luana, los padres en sí cuando llevan a sus hijos a las guardias reclaman los estudios. Gracias a todo lo que ustedes concientizaron a partir de la muerte de Luana. Es porque la gente se dieron cuenta de que reclamando exigen más. Entonces, a nosotros nos pasó y lo que, como yo digo, no se queden con lo primero que te dicen. No, tranquilos, esto es una gripe. No, no, no. Exijan. Exijan explicaciones, pidan. No se queden con lo primero que le dicen. Exijan, porque hoy me tocó a mí, pero puede ser que el día de mañana le pase a otro chico. Y esto no puede volver a pasar. Informen, informen a la familia, que se informen más. Llegando a la época de septiembre, esta bacteria, el estreptococcus piógenes, lleva mucha familia, muchas muertes hubieron por esta bacteria. Y no se informa, no hay una estadística cierta de cuánta gente muere por esta bacteria. Este año hubieron 10 casos, pero son muchísimo más los casos de muerte por esto. El tema es que, obviamente, no se da a conocer cuánta gente muere por esto. Esto no puede demorar más de tres meses, están todas las pruebas. A Luana ya se le realizó la autopsia, ya están todas las pruebas, no hay mucho que investigar. Ya se sabe de qué falleció. A Luana la trajimos martes, miércoles, jueves, viernes. Falleció sábado, se sabe de qué falleció. Se sabe de que no se le medicó como se le tenía que medicar. O sea, no hay mucho que investigar. Se sabe quién la atendió, se sabe cómo la atendieron. Pero todavía la justicia, nada. A nosotros no nos informaron nada. ¿Y el sanatorio, nada? El sanatorio, como podrá ver. ¿Salió alguien del sanatorio? No, nada. Nada. Mi hija fallece el sábado. Nosotros mismos, con mi señora, vinimos a preguntar a ver de qué había fallecido Luana. No, 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 nada. Se lavaron las manos desde el primer momento. Por eso justamente hoy estamos acá. Porque fue así. Desde un primer momento se lavaron las manos ellos. Y no puede ser. Es así. ¿Ustedes ven a alguien, algún representante? No hay un representante. ¿Hay alguien de camionero? No hay nadie. Cuando las papas queman, se borran. Entonces, es esto lo único que nos queda. Que nosotros nos unamos y que pidamos justicia. Es la única manera de que nosotros podamos hacer algo. Martín, ¿qué significa para ustedes como familia el acompañamiento de tanta gente? Muchísimo, muchísimo. La verdad que esto es... No tengo cómo agradecer esto. Acá ustedes se dan cuenta de que realmente... la importancia de que esto no tiene que volver a ocurrir. Y que yo le agradezco, le agradezco de corazón. No tengo cómo agradecer. Sinceramente, son ustedes los que nos dan fuerza a nosotros. Hoy muchos me preguntaban la fuerza que tenés. Y bueno, la fuerza nos dan ustedes. O sea, la gente, la gente nos da la fuerza. Y bueno, ya mil agradecidos por todo esto. ¿Sí? Y bueno. Martín, una última. Desde parte de los médicos, ¿se comunicó alguien? ¿Se comunicó algún médico, algún representante de ellos? No. Nadie. Nadie. Nadie.